Estamos con Darío Vázquez. Bueno, Darío, un evento más a nivel nacional que recibe el Trujito Rodríguez. Sí, sí, la verdad muy contentos de poder ser sede una vez más de un torneo importante, que no solamente tiene importancia acá en el departamento, sino en la provincia y en el país. Vamos a recibir gente de todo el país. Así que bueno, estamos ultimando detalles para esperar y tener el desarrollo de la competencia de la mejor manera. Un deporte que realmente es muy llamativo. Aquel que viene a verlo se sorprende de la velocidad, del ritmo. El tenis de mesa genera eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy divertido, atractivo. Como vos decís, tiene mucha dinámica. Es vistoso, se prepara bajo determinados protocolos y eso hace que el marco, el entorno se vea muy bonito. Así que bueno, esperamos que la gente acompañe, que venga, que disfrute. La entrada es libre, gratuita. Si bien no hay muchos lugares donde se practica ping-pong, pero siempre es divertido hacerlo a cualquier nivel, ¿no? Como evento importante va a ser, primero, un selectivo donde quedarán ya definidos dos representantes de la selección argentina para el Panamericano de Chile. Exactamente, se va a hacer un selectivo donde los chicos, bueno, van a clasificar para que en abril puedan participar del Sudamericano en Chile. Así que bueno, están con muchas expectativas, se han preparado mucho porque se viene también, además de esta competencia, se viene el próximo mes, algo también muy importante para el tenis de mesa, ¿no? Entonces vamos a decir que en la categoría Sub-15 y Sub-19, creo que, o Sub-17, los mejores jugadores de la Argentina van a estar acá. Exactamente, exactamente. Entre el Grand Prix y los selectivos van a participar más de 700 chicos, se van a hacer en jornadas extensivas, van a arrancar a partir de las 8 de la mañana hasta las 18, 19 horas de la tarde. Y bueno, van a estar en constante competencia, así que bueno, aprovechamos de la dirección de deporte a invitar a toda la familia, a todos los chicos que quieran venir a participar del torneo y a disfrutarlo.